En el día de anoche, en la reunión plenaria del COE, se determina primero la flexibilización de otras actividades profesionales liberales. Ya había siete taxativamente anunciadas en el protocolo. Bueno, se le suman psicólogos y nutricionistas para todas las zonas blancas, que son más de 370 localidades de la provincia de Córdoba. Y también actividades comerciales como quiniela y peluquería para zonas blancas solamente, no zonas rojas flexibilizadas como puede ser la ciudad de Belville o la ciudad de San Marcos. Yo creo que esto va a ir de a poco sumando la flexibilización de ciertas actividades que con responsabilidad y lógicamente cumplimentando todos los protocolos de bioseguridad y profilaxis sanitaria que están hoy vigentes e instalados, se puede ir buscando el equilibrio desde lo económico, desde lo social, como recién mencionaba, y desde lo sanitario. Y teniendo en cuenta siempre que los intendentes son el principal socio para el contralor de cada uno de los protocolos establecidos. Ayer lo mencionaban en el COE, yo estaba representando al Ministerio de Gobierno. Apenas terminó la reunión me comuniqué con cada uno de los intendentes a través del grupo de WhatsApp, a través de la comunicación que tenemos en listas de difusión. Y les decía, son ustedes los que pueden llevar adelante todas aquellas tareas de control que a través de protocolos se generan y toman normatividad luego de que son aprobadas por un decreto y por las respectivas ordenanzas. Pero son ustedes quienes pueden controlar. Así que, lógicamente, hoy, en esta gira, junto al Ministro Mosquera, trato de reforzar ese compromiso de los intendentes para que podamos continuar con este tratamiento, creo que positivo que ha dado Córdoba y este combate contra la pandemia, que realmente, hasta ahora, y según los datos epidemiológicos que tenemos, es positivo en nuestra provincia. Acuérdense que nosotros veníamos en una crisis económica antes de la pandemia. Lógicamente, la pandemia agrava esta situación con todos los gastos sanitarios que acarrea el tratamiento, o mitigación de un virus como el que nos aboca, y después la cuarentena o el aislamiento preventivo social obligatorio con el parate absoluto de la economía, lógicamente nos deja en un estado bastante calamitoso desde lo económico. Y es por ello que la flexibilización tiende a ello, tiende a recuperar un poco los márgenes económicos para que nuestra provincia empiece a funcionar y sea lo productiva y próspera que siempre fue, así que lo vamos a intentar. Ministro, la última. Seguramente hay versiones ya bastante fuertes que van a anunciar la ampliación de la cuarentena hasta el 24 de mayo con algunas flexibilizaciones. ¿Qué opinión le merece esto? Ayer estuve en comunicación con el Ministerio del Interior por esta situación, simplemente a modo informativo tuve una llamada con el Vice Ministro del Interior, con José L. Pérez, en donde me manifestó que el Presidente va a tener un carácter de amplitud, no de restricción, con respecto a la flexibilización de actividades, que se va lógicamente a posponer o a postergar o a prorrogar la cuarentena o el aislamiento preventivo y social obligatorio y que se va a trabajar así como la provincia lo hace con los intendentes de manera asociativa, buscando como socios a los intendentes en cada localidad para el controlor de los protocolos de flexibilización de actividades y el control de la cuarentena propiamente dicha. Bueno, el Presidente creo que va por el mismo camino o en el mismo sentido con los propios gobernadores, prorrogando la responsabilidad, prorrogando las decisiones y quizás dándoles a cada uno de los gobernadores en sus territorios y en sus provincias la posibilidad de la flexibilización de ciertas cuestiones o actividades en base a los criterios sanitarios epidemiológicos que tenga cada gobernador en cada provincia en particular. ¡Gracias!